Otra pregunta polémica ¿Qué opinas de los frenos de disco? Bueno, ahora como sabéis la marca que he sacado yo es de disco, diréis, ¿qué va a decir? Os digo cuando yo estaba en activo las bicicletas de freno de disco tenían unos pesos que no eran competitivos tenían unos pesos 7'2, 7'3 7'8 kilos cuando el límite estaba en 6'8 y luego el problema que había es que no estaba igual de ajustada la pinza tú metías la rueda y te tocaba el freno y en ese sentido estaba un poco como experimental ¿Qué sucede? Cuando está todo seco que afortunadamente en España tenemos un clima en el cual nos respeta bastante la lluvia un freno disco y un freno que no sea de disco no hay mayores problemas, salvo que es una persona que pese más de 100 kilos, entonces puede tener problemas, pero con agua es donde realmente aparecen los problemas ¿Por qué? Porque la mayoría de vosotros hacéis una, dos, tres y bueno, algunos hasta diez gran fondos al año y a lo mejor entrenando no salís cuando llueve pero vas a la quebrantahuesos y te sale con lluvia y dices a ver, estoy aquí tengo que salir sales cuando bajas en un puerto largo 10-12 kilómetros o cuando vas en un grupo muy grande y ves que no tienes freno porque tienes que empezar a frenar 150-200 metros antes de la curva ojo, no está muy bien pero se te ponen aquí no sé si conocéis el Tour de Station que es una bestialidad de gran fondo es bueno, un ultrafondo yo lo hice el año pasado fueron 8.000 metros de desnivel voy para allá yo tenía ya mi bicicleta de disco digo bueno, ya que voy para allá como la bolsa que tengo para viajar es para bici sin disco digo, me llevo la bicicleta sin disco y ya está para allá, bueno, muy bien ver bien, un sol espectacular llega el día de la gran fondo a las 5 de la mañana diluviando 210 kilómetros 8.000 metros de desnivel con lluvia y niebla me adelantaba la gente bajando con el disco me decía, digo, a ver Alberto te has retirado que necesidad tienes de jugártela que te vas a quedar aquí estampando en una curva digo, bajo y luego ya cuando cuando llegue la subida vuelvo a apretar o sea que bueno eso por un lado técnico y por otro lado chicos esto es como los coches eléctricos y los coches de gasolina llega un momento en el cual solo haya coches eléctricos entonces en el caso de las bicis está mucho más avanzado y si tú te compras una bici tope de gama es una bicicleta que en nada se va a quedar obsoleta de hecho las bicicletas tope de gama con freno tradicional están muy baratas precisamente por eso porque luego la venta que van a tener dentro de uno o dos años va a caer mucho pero te digo por peso por ligereza te va a salir mucho más barato tener una bicicleta con freno normal que con freno de disco eso sí cuando haya un poquito de agua bajadas muy largas cuidado cuidado con freno normal